¡Llega diciembre! ¡Llega Plenilunio! Reserva las fechas 1, 2 y 3 de diciembre porque Santa Cruz de Tenerife va a vibrar a lo grande con todas las actividades que tenemos preparadas. Y para todos los públicos. Con gastronomía, deporte urbano, conciertos, cultura, comercio... Consulta el programa en pleniluniosantacruz.com y vibra como nunca.